...de preparatorianos. Le quiero pedir el favor al doctor Esteban Olvera, empresario de Milpalta, exportador de Nopal a Alemania y a Canadá, que nos haga el favor, junto con nuestros otros invitados, el licenciado Vicente Granados, de dar por inaugurada esta exposición. Buenos días, jóvenes. 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 Aquí viene, llegó un chico violento. Yo pensaba que iba a ser su rap. Bien, entonces todos estamos invitados a la obra de teatro que se iniciará en tres minutos y a la conferencia que dará inicio también en unos minutos más en el Salón de Inglés. ... de los grandes sistemas que se están manejando en Estados Unidos, Australia, Canadá, las grandes empresas, las empresas y las empresas. Entonces, ya lo tenemos a los cuatro países en ese lado, en ese área. Buenas tardes, nos encontramos desde la Universidad de Revolución en el área donde se va a hacer lo de Acuaponia. Tenemos a Ingeniero El Matos, que nos va a explicar un poco cómo va a funcionar este sistema. Básicamente este sistema tiene cuatro componentes, que son los cuatro estanques circulares para los peces, el siguiente estanque de color azul, que es el sedimentador, las dos camas de cultivo que van a ser estas, y al final tenemos la cisterna. Básicamente de lo que trata este sistema de Acuaponia es de tomar el agua de los peces, pasarlo al sedimentador, donde se eliminan todas las heces, el alimento no consumido de los peces, cosechar todos esos sólidos, o sea, sacarlos del sistema, posteriormente esa agua pasarlo a la cama donde se van a desarrollar las localizas, y estos se van a encargar de limpiar el agua para los peces. Entonces una vez que el agua pasa a la cama de cultivos, retorna a nuestra cisterna, y de allí se toma el agua para regresarla al estanque de los peces. De lo que trata este sistema básicamente es de aprovechar el agua al 100%, y este sistema es prácticamente no desperdiciado, no desperdiciado. Solo hay que estar agregando lo que se evapora, lo que se van a transpirar las plantas, pero de ahí en fuera no se tiene ningún desperdicio de agua. ¿Y más o menos ya en cuánto tiempo va a estar este proyecto? Este proyecto va a estar funcionando como en un mes ya con los organismos crecientes, estas alimpeces y las localizaciones. ¿Y de dónde traen los alevines? ¿O dónde los piensan consigo? De distintos lugares, tenemos contactos en Puebla, en Morelos, y en el Estado de México. ¿Y por ejemplo cuántos alevines le van a entrar? Bueno ya grandes, ¿para cuánto lo piensan cosechar por dos meses? Por ejemplo, para un estanque de esos, en un sistema de producción de acuaponia, le viene cabiendo más o menos de 10 a 15 kilogramos por estanque. Eso depende del tamaño del pez, porque si lo quiere de 200, si lo quiere de 500 gramos o de 1000 gramos. Pero, haciéndole cuentas, uno de estos es de 200, de 200 litros, más o menos le viene cabiendo de 2 a 3 kilos. Tenemos un rechito ahí en Oaxaca, y tenemos un desnande, porque ayer vinimos en una presa, y eso es la presa del Alemán, es la delicina. Entonces igual llegaron los apoyos del gobierno, bueno, se sacaron apoyos, hicieron jaulas y alivieron el alivín, pero la bronca ha sido para la alimentación. No se desperdicia mucho alimento. Justo que estabas platicando con todo el que se va, que no se... Bueno, nos encontramos en otro proyecto. ¿Cómo me dices que se llama este proyecto? En la creación de borraje verde hidropónico. ¿Me puedes explicar acerca de él? Bueno, este proyecto consiste, fue creado principalmente para la sustitución del suelo, en caso de que el suelo sea infuértil o haiga nevadas, sequías. Este proyecto es creado para la... ¿Algora de conejos? Bueno, nosotros lo estamos utilizando para el engorro de conejos, pero tiene diferentes usos, ya sea para ganado bovino, entre otras cosas. El proceso de este... de este proyecto consiste en poner un kilo de avena remojando 24 horas con agua. Después de esas 24 horas se saca esta con agua limpia y se deja otras 24 horas remojando. Después de esas 24 horas se sacamos a escurros, ponemos a escurrir y lo sacamos con bolsas negras. Y ya este... Con esto se van a poner por un kilo tendríamos que sacar de 15 a... de 13 a 15 kilos, por un kilo que pongamos en cada bandeja. Y aquí ponemos el kilo que tiene. Y esto dura 7 días aproximadamente a crecer, para que crezca se ponen a un tanto de 30 centímetros. De esta manera ahorras dinero, ahorras dinero, ahorras dinero, ahorras dinero, ya que no puede estar rascando su hultos ni nada. Ya nada más es el principio de loco ya más directo y ya no están cansándonos. Lo puedes hacer en tu casa, nosotros sí te lo llevamos a cabo. Nuestra casa es... Bueno, esta es la explicación del proyecto de... ¿Qué? ¿Grado Sol o...? Somos el 0-4 de Espertino. No, pues... Gracias. Sí. Pero pónganse. ¡Gracias! ¡Arranca vengo por ellos! ¡Pon mierda! Sí.